Tras revelar hace un par de semanas que su hija mayor Elisa ya tiene novio, Gabriel Soto fue cuestionado por la prensa sobre si es o no un suegro incómodo, incluso sobre qué opina de este galán que le robó el corazón a su pequeña, y es que también apenas Geraldine Bazán nada más lo presentó en redes sociales y ya tiene miles de elogios ahí en los comentarios. Por su parte, el galán de telenovelas lo describió como un muy buen chavo, deportista y además cercano a la familia de Gabriel ya que es el mejor amigo de su sobrino. Por otro lado, el actor habló sobre cómo ha lidiado con esta etapa de su hija y es que asegura que el apoyo ha sido fundamental, sobre todo porque la felicidad de Elisa es la felicidad de Gabriel. Y finalmente también habló de lo importante que es tener la mente abierta y comprender que esta etapa es tan solo parte de la vida. Finalmente, Gabriel Soto compartió cómo evita parecer un suegro incómodo ya que él dice no ser uno de ellos. Y es que revela que como padre pone ciertos límites, pero a su vez también le da libertad a su hija para que se sienta en su espacio y así evitar perder la comunicación y la confianza que hay entre padre e hija. Cuéntanos qué opinas. ¿Tú crees que Gabriel Soto es un suegro incómodo? Te leemos en los comentarios y recuerda que todo lo mejor del mundo del entretenimiento lo encuentras solamente aquí, en Ella y online.